Los apagadores de escalera tienen tres tornillos como lo podemos ver aquí 1, 2 y 3 y tenemos dos métodos, el método de puentes comunes y el método de cortocircuito, adivinen cuál es este método Los apagadores de escalera los podemos reconocer fácilmente porque tienen tres tornillos o tres vías tienen esta forma o también tienen esta otra forma, también tienen una forma en lo que sus tornillos tienen una forma de L como este de la marca Betisino, aquí tenemos el primer tornillo, el segundo y el tercero como podemos ver tiene una forma de L o escuadra, pero no deja ser apagador de tres vías o de escalera como habíamos dicho tenemos dos métodos, el método de puentes comunes y el método de cortocircuito no conectes apagadores de escalera sin saber que el mejor método es el de puentes comunes que es el que tenemos acá estos cables verdes que ves acá son nuestros puentes comunes, también se le llama viajeros o travelers en inglés aquí en este dibujo vemos una necesidad, una persona va a subir las escaleras y esta persona necesita iluminación porque probablemente es de noche, entonces tiene que prender el apagador para que la iluminación haga efecto ya cuando sube tiene que apagarlo, pero si fuera un apagador sencillo tendría que bajar las escaleras y volver a activar el interruptor y quedaría en la misma posición, por eso los apagadores de escalera son tan útiles porque lo prendes arriba y lo apagas perdón, lo prendes abajo y lo prendes arriba o viceversa entonces estos apagadores son muy usados en lugares donde necesitamos dos puntos de activación obviamente en las escaleras, en las recámaras, es muy ocupado, en los pasillos y en lugares con dos accesos puede ser cualquier lugar, puede ser una cocina que tenga dos entradas, puede ser una bodega, puede ser cualquier espacio pero el sentido es que lo necesitemos aquí tenemos el otro método de conexión que es el de cortocircuito, este método casi no es usado porque no está definido que cable es el que tiene voltaje y que cable es el que no en el método de puentes comunes si está definido porque este cable azul es el retorno y este cable azul cuando esté activado va a tener 127 volts si va a tener voltaje, en cambio el neutro siempre va a tener 0 volts por lo tanto está bien definido al contrario de aquí, que este puede tener 0 volts o puede tener 127 volts pero también este de acá, entonces no está definido por eso no se conecta, además que la normativa no lo toma en cuenta el único que toma en cuenta es el método de puentes comunes así que ya saben, no conectas apagadores de escalera si no vas a usar el método de puentes comunes no no